Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo. Tarot interactivo para responder a la pregunta, ¿Llegará a quererme? Hoy con cinco cartas de tarot invitada. Usted tendrá la posibilidad real de escoger una de esas cinco, que será una de esas cinco cartas la que le dará la respuesta a su vida, a su existencia terrenal. La primera, la amarillita. La segunda, la vinotinto. La tercera, la rojita. La cuarta, amarillita. Y la quinta, estamos cerrando, sí, estamos cerrando hoy con una vinotinto. Qué bien, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar el tarot interactivo mientras usted se prepara para tomar su decisión, para decidir cuál de esas cinco cartas va a escoger. Vamos a prepararnos para recibir el mensaje inicial del tarot interactivo. Hoy, hoy, los cielos nos traen una metáfora celestial. Se dice que así como aquel que está pescando, y repentinamente comienza a encontrar peces chiquiticos, peces muy pequeños, peces verdaderamente pequeños, un poquito más grande que la carnada que él tiene. Y lo coloca en su cesta como futura carnada. Pero repentinamente se le ocurre una idea. En vez de estar pescando con una caña de pescar, decide tener una malla. Una malla que lo invite a adentrarse un poquito más en el mar y así toma una lancha y se va con una malla una malla cocida por él mismo y la lanza ya no a la orilla del lago porque es astuto y se da de cuenta que a la orilla del lago va a pescar solo peces pequeñitos. La lanza ya a una mayor profundidad y le hizo una especie de plomos la malla mide como cinco metros, ¿no? Entonces le hizo una especie de plomos para que lleguen al fondo y puedan capturar a una gran cantidad de animales. Entonces se sumerge con un snorkel hasta el fondo y enrolla la red y se trae los peces que puede una mayor cantidad de peces. Entonces los monta precisamente en su lanchita comienza a remar y se los lleva a su amada se inclina ante ella le besa la mano y le dice regresado para quererte. Fin del mensaje introductorio Así dicen los cielos el día de hoy más que nunca revelan los cielos más que nunca que muchos hombres lucharán por el sustento del día a día y entenderán que a través del sustento podrán conseguir un amor estable un amor verdaderamente estable que represente para ellos un vínculo de alegría sobre todo habrán hombres que estarán buscando en el amor alegría al compartir por ejemplo ir a una montaña rusa imagínense ustedes que bonito ¿ves? Entonces ir a una montaña rusa para divertirse a lo grande sonreír y tener familia y reír con la familia ir al cine y al salir del cine arrodillarse frente a esa dama tan linda tan bella tan preciosa besarle la mano y decirle nuevamente regresado para quererte y así aprovechar cada oportunidad para arrodillarse frente al amor y la envoltura del amor la llama del amor el corazón universal los envuelve para llevarlos a las alas de la ternura a las sábanas de la ternura a las sábanas y las almohadas de la ternura en donde las manos se conjugan con la luz y la luz se une con los corazones y al unirse con los corazones surge la alegría y al surgir la alegría surge el abrazo y al surgir el abrazo surge la oportunidad para agarrarse de las manos y sentir como también tienen luz en las manos y respirar profundo en medio de las alas celestiales de las almohadas y las sábanas fin del mensaje introductorio bien de esta manera ya ustedes han debido haberse preparado para recibir su mensaje escoger su mensaje llegar a quererme hoy con cinco cartas invitadas la primera la amarillita vamos a ver si usted ha escogido la primera carta viene representada por el siete espadas que ve en pantalla la primera si esta es su primera opción es el siete espadas para responder al tarot interactivo llegar a quererme dice que así como aquella dama que camina en medio de rosas y toma una rosa en sus manos porque se encuentra en un jardín de rosas y al tomar la rosa en sus manos su corazón brilla como luz de diamante como luz de estrella y al brillar su corazón como luz de estrella entiende que su presencia es mágica entiende que su presencia está llena de luz y que podrán ser muchos los que irán tras de ella pero se está preparando para recibir el amor de aquel que venga con alas celestiales aquel que venga con la flecha del amor atravesar su corazón con presente a colmarla de felicidad a que cada día sea algo un día diferente a que cada día sea algo nuevo de tal manera que el dolor que ha sufrido en el amor los desengaños que ven atrás y ella se puede olvidar de todos esos desengaños y dolores para encontrarse con el abrazo del amor profundo y recibir en su frente el beso que le certifique que ese hombre ha llegado para quererla fin del mensaje profético de los cielos para su vida así como puedes ver en pantalla hoy más que nunca está el siete de espada y si quieres puedes detener el video porque el siete de espada está haciendo referencia a una dama que ha sentido la bota en el amor la bota que la ha intentado golpear en la espalda que ha intentado golpear su sombro que ha intentado ir haciendo que ella pierda el interés por la vida por el amor simplemente le ha tocado vivir amores que la han hecho girar como un trompo que la han dejado mareada para aprovecharse de ella para aprovecharse de toda su existencia material y física y está cansada de eso está cansada de que la agoten está cansada de que se burlen y se aprovechen de ella entonces esta dama está esperando a alguien verdaderamente sincero alguien que esté dispuesto a atravesar las montañas más altas tomado de la mano junto con ella y definitivamente así tú como mujer estando en tu trabajo en tu hogar en el vecindario podrás conseguir a ese que repentinamente se acerque a ti y desee conocer a tu familia desee conocer de tus intereses más profundos para poder besarte la mano besarte la frente tomarte la mano y decirte he regresado para quererte eso está certificado para usted por el siete espadas porque en medio de las decepciones que tú como mujer hayas podido sufrir en la vida de los engaños y de los maltratos en el amor el siete espadas hoy más que nunca certifica a través de esas flores que ve en pantalla rodeando a las siete espadas certifica que su vida a pesar de todas esas dificultades será colmada con esos pétalos de rosa que brillan en la cima que representarán la consumación del he llegado para quererte tarot carta número uno ahora si su opción ha sido la dos reina de basto al revés que ve en pantalla prepárese prepárese para recibir el mensaje directo para su vida para su existencia terrenal el mensaje de la reina de basto al revés tarot interactivo regresarán para quererme se dice que así como aquellos que van juntos al cine ven una película de acción y al salir él se inclina frente a ella se arrodilla y le besa las dos manos le promete amor eterno he regresado para quererte le dice tenemos muchos senderos juntos por caminar vamos a construir familias juntos vamos a construir un camino juntos vamos a construir un porvenir unidos donde el abrazo una nuestros corazones y al unirse nuestros corazones podamos sentir el brillo en nuestras vidas y descienda luz y al descender la luz desciendan los ángeles que sean los que bendigan nuestra existencia terrenal porque entendemos que serán muchas las acechanzas fin de la metáfora celestial y hoy más que nunca si usted quiere puede tener el video porque el mensaje profético que usted recibe de los cielos está certificado por la reina de bastón al revés expresando el gran corazón que tendrán la gran luz que tendrán en sus corazones para avanzar la gran luz que tendrán en sus corazones para inclusive pisar el sendero aunque esté plagado de carbones encendidos en fuego respirarán profundamente entenderán que hay caminos que no son para ustedes y eso lo certifica el bastón al revés que trae esta bella dama de la reina de bastón porque aún en medio de que les toque transitar por esos senderos o caminos que no son para ustedes ustedes podrán avanzar con puños fuertes y resistir aun cuando les toque doblarse y resistir aun cuando les toque agacharse hasta que sientan sus alas y puedan volar cuando se dice puedan volar es que él la invite a usted a viajar viajes cortos porque quizás la situación económica no sea la mejor y eso lo certifica la reina de bastón al revés quizás sea una vida en pareja bastante difícil eso lo certifica ese bastón al revés que usted ve en pantalla pero aun así esta persona buscará la manera bien sea a través de familiares o terceras personas para llevarla a usted al cielo abrazarla y decirle he regresado para quererte fin del mensaje si este ha sido su opción la segunda carta ese fue su mensaje ahora bien la tercera carta es el cuatro de copa que ve en pantalla si usted ha escogido la tercera carta prepárese para recibir directamente para su vida para recibir directamente para su existencia terrenal la tercera carta que está representada por el cuatro de copa que ve en pantalla se dice que así como aquellos ángeles celestiales que vuelan en los cielos en medio de rosas en medio de flores celestiales y reciben la corona de luz y reciben la corona de diamante para su vida y sienten brillo en sus corazones y sienten brillo en sus manos y se intercambian regalos mutuamente en un cuarto cerrado o en la sala de una casa se intercambian regalos y al intercambiarse regalos se prometen amor eterno y al prometerse amor eterno se abrazan se miran a los ojos se toman de las manos sienten como sus corazones brillan el como hombre se arrodilla frente a ti como dama y se inclina y te besa las dos manos te dice regresado para quererte fin de la metáfora así ustedes también como pareja podrán encontrar que se encuentran en medio de los cielos y si usted quiere puede en este momento detener el video para que vea que el mensaje profético que está recibiendo los cielos está siendo certificado por esa mano celestial esa copa que aparece en medio de los cielos la copa hoy está representando a la dama la dama que aparece frente a ese hombre y esa dama viene a ser para ese hombre esperanza de vida esperanza para su existencia terrenal este hombre tomará de la mano esa dama representada hoy por esa copa que se eleva hacia los cielos y al besarle la frente podrá decirle que ha regresado para quererla y al besarle las manos podrá colocarle una cadena en su cuello para decirle lo hermosa que es y al besarle la mano derecha podrá sentir como el corazón de ella brilla y al sentir como el corazón de ella brilla intensamente se llena de fortaleza para avanzar se llena de entusiasmo en el camino se llena de entusiasmo para el sendero y aunque como esa carta lo refleja se pueda sentir algo cansado la copa que usted está viendo en pantalla el mensaje profético está elevado en los cielos porque sencillamente lo que le quiere decir el mensaje profético es que esta dama invitará a ese hombre que está allí sentado lo invitará a elevarse lo invitará a recibir la corona en el amor lo invitará a recibir la corona de Dios en el amor para que él no esté más sentado para que él no esté más doblado sino que esté enérgico se levante y tenga la fuerza para avanzar y tenga la fuerza necesaria en la vida para luchar de tal manera que si es de día se levante temprano para luchar por ella hoy representada por esa copa que ve en pantalla y si es de noche esté dispuesto inclusive a llevarle la comida a la cama para besarle la mano y decirle cuánto la ama he regresado para quererte fin del mensaje profético para su vida ahora bien si su opción ha sido la cuarta carta es la carta de la reina de copa que ve en pantalla vamos a prepararnos para recibir el mensaje del reino de los cielos para su vida para su existencia terrenal hoy tarot interactivo he regresado para quererte si esta ha sido su opción la cuarta carta déjeme decirle que hay una metáfora celestial para su vida así como aquel hombre que tiene unos binoculares y está divisando a lo lejos el horizonte está divisando un pequeño poblado donde hay una dama que verdaderamente lo tiene muy inspirado este hombre se prepara física intelectualmente pero también comienza a buscar en internet un regalo para llevarle sabe que a los padres de esa dama les gustaría muchísimo un presente una comida una cena y sabe que esa dama también le gustaría ir a pasear en un carro por eso comienza a preparar todos los elementos materiales para ir al encuentro en el amor un encuentro en el amor marcado por una antorcha de luz que lo iluminará en cada paso que en el amor al llegar al pueblo se arrodilla frente a ella se baja el carro se arrodilla frente a ella le besa las dos manos él con sus dos manos toma las dos manos de ella y le besa las dos manos y le dice he regresado para quererte quiero ir a tu familia le traje a donde tu familia a tu casa le traje todo esto a tu familia ella se queda sorprendida verdaderamente sorprendida lo abraza se van a donde su familia la familia lo recibe se sientan en la mesa comen juntos y hay un intercambio de miradas en la mesa entre ella y él los roces de los pies anuncian anuncian mucho mucho futuro en el amor anuncian que transitarán por las montañas más elevadas el roce de los pies debajo de la mesa en la casa de ella en la casa de sus padres anuncia un velo un velo blanco que llegará a ella y un anillo dorado con diamante que él le pondrá en la mano y en ese momento él se agachará para besarle la mano y decirle he regresado para quererte fin de la metáfora hoy los cielos amiga amigo está hablando de un mensaje muy profundo verdaderamente profundo que está certificado por la reina de copa y si quiere puede tener el video para que reciba completamente el mensaje profético de la reina de copa el mensaje profético que será certificado por la reina de copa se habla de provisión se habla de un amor que estaba muy marcado por las emociones por eso llega la reina de copa y la copa en alto está hablando el deseo de él como hombre de llenarla a ella plenamente y de que los ojos de esa dama se iluminen con el brillo de todas las cosas materiales que le trae carros para pasear ya se metió en un crédito para adquirir esa casa ese apartamento donde ambos podrán vivir inclusive si a los padres de ella no le gusta la casa donde vive bueno les apartará y un cuartico porque también es capaz de ser vínculo de fortaleza para los padres de ella y ella se siente mira hacia los cielos y dice ay Dios mío que grande ha sido conmigo tráeme una persona que está tan inspirada en el amor así que este hombre la reina de copa habla de salidas certifica salidas donde ambos podrán salir a bailar pero también podrán salir a comer juntos y dar largos paseos un día en lo alto de una montaña él podrá tomarle la mano y mientras observan las estrellas él se inclinará de rodillas frente a ella como debe hacerlo besarle la mano derecha y decirle he regresado para quererte es todo eso está certificado hoy especialmente por la copa que ve en pantalla la copa tan inmensa que está hablando de una provisión material en el amor muy fuerte que recibirá esa dama que usted está viendo en pantalla que llenará impregnará de luz a esa dama que usted está viendo en pantalla ahora bien ese fue el mensaje de la cuarta carta si usted ha escogido la quinta carta es una carta muy intensa porque está hablando un nueve de oro vamos a prepararnos para recibir el mensaje de los cielos el mensaje profético para su vida si usted ha escogido la quinta carta el mensaje profético de los cielos para su existencia terrenal se dice que así como aquel que está sembrando en tierra fértil nacen algunas rosas otras se martichitan y él escoge las mejores las mejores flores y arma un ramo de rosas se dirige a la casa de esa dama la espera a que llegue a la casa y en lo que está llegando la recibe a esa dama en la puerta se inclina frente a ella le entrega un ramo de rosas blancas le besa las dos manos y le dice regresado para quererte ella se queda sorprendida verdaderamente sorprendida verdaderamente asombrada le coloca una cadena de diamantes en su cuello se abrazan y los espera ambos una relación muy exitosa muy armónica pero marcada sobre todo por gran intensidad se está hablando de salidas a parques a centros comerciales a parques donde la diversión brille podrán juntos estudiar salir a eventos culturales sobre todo a conciertos en vivo ella expresará en ese momento su felicidad y él después de conciertos podrá invitarla a comer una cena de gala una cena de gala donde al final inclusive hay un postre de fresa con crema y todo entonces él prepara por ejemplo unos mariachis o una orquesta y en medio de la celebración toma el micrófono y le dice regresado para quererte ella se para de la mesa deja de comer y lo abraza y ahí bailo y ambos bailan y los globos del amor se le van a los cielos fin de la metáfora celestial así ustedes en la relación podrán encontrar que sus vidas se unen con una jovialidad verdaderamente intensa podrán conocerse en la universidad en un centro comercial en un cine un encuentro con amigos y a partir de allí compartir whatsapp compartir por ejemplo números de teléfono correos electrónicos y abrazarse cada día y con cada abrazo tomarse las manos y sentir un gran impulso en el amor se habla de que la relación para ustedes cada día será como un tanque de gasolina que cada día se llena con más litros de gasolina entonces el carro avanza con más potencia se habla de un viaje con potencia en el amor para ustedes ¿si? así que para ustedes será igual abrazarse y darse un beso en la frente en un carro como tranquilamente en un restaurante tomarse la mano y tú como hombre besarle la mano y decirle he regresado para quererte y lo que ves en pantalla es el 7 es nada más y nada menos un 9 de oro que en el centro si quieres puedes detener el video para que veas el mensaje profético de los cielos para su vida en el centro está marcado por pétalos de rosa eso es muy intenso porque se habla de una combinación de una vida material intensa la vida material representada por los oros habla de la salida las cenas de gala los viajes pero en el centro están los pétalos que habla de que no se dejan llevar por la materialidad porque aun cuando les lleguen tiempos difíciles de humildad seguirán brillando seguirán brillando los pétalos para ustedes y el oro que está en el centro entre dos pétalos que ves aquí en pantalla eso habla de que tendrán una capacidad de ahorro para pensar en el futuro porque entienden que no siempre brilla lo material que también tienen que ahorrar si un momento una baja una baja una fluctuación económica tenga un ahorrito por allí para garantizar la subsistencia la provisión material seguir subsistiendo y de esa manera garantizar la relación de amor la continuidad la relación de pareja fin 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 del tarot interactivo vamos a ver si hay algún mensaje de los cielos hoy nos llega como siempre la corona de la madre celestial la más grande la más bendecida la más sublime extiende sus manos en luz habla de un lazo rojo para el planeta tierra hay un lazo rojo que debe un lazo rojo que es ese lazo es se apertura el lazo un lazo rojo habla de compromiso de la importancia de establecer compromisos formales porque dice que la vida es cortica entonces un compromiso un lazo de amor formal ayuda a una continuidad en el amor a darle una continuidad al amor y la trascendencia de la vida ¿no? padre, hijo que continúe la familia y se hagan los abuelos y entonces bueno hay una historia en el amor bien bonita bien contundente fin del mensaje de la madre celestial hoy nos llama a establecer lazos de amor la madre celestial hoy más que nunca que bonito ¿verdad? recuerden este fue el tarot interactivo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.com muchas bendiciones a todos